Porque la doctora Cordero en llamas está sacada. Tiene miedo, Julita. No sé si tanto miedo, fíjate. Yo creo que está enojadísima con su ex amiga Patricia Maldonado. No solo porque la marginaron de las indomables, sino por toda esta polémica que se ha dado y sobre todo porque quien la va a reemplazar en esta revista es... Jaja Calderón. Vamos a detallar esta polémica en la siguiente nota. Ahí tenemos más información. La lengua diplomática. ¡Arre, arre, arre! El importante por el cual yo renuncié es que habían dos personas que me detestan. ¿Irías a trabajar con un lugar con dos tipas que te detestan? Es la reacción de la doctora María Luisa Cordero tras renunciar en la Vuelta de las Indomables. Regreso que, por supuesto, no está exento de polémica. Esta vez, la doctora Cordero renunció a participar del Café Concert y la razón sería la gran diferencia en los dineros que cada una de las integrantes recibe por evento. Por el amor de Dios, yo era la cenicienta del lote. Y me pagaban un sueldo mínimo, más 150 lucas más por función, mientras la otra ganaba una un millón y la otra 600 mil pesos. Y quiere decir, de la dueña, yo era la cenicienta del lote. Pero este no sería el único motivo de su renuncia, ya que en las últimas horas han circulado rumores de que María Luisa habría recibido una oferta para participar como panelista en Alfombra Roja Prime. La psiquiatra reconoce que llamó a Maldonado para contarle de su renuncia, pero que lamentablemente esta tenía el teléfono apagado. Desgraciadamente la Patricia no contesta al celular. Yo la llamé el sábado y me salió un buzón de voz. Yo te llamo, Patricia, para comunicarte que me alejo a las Indomables, definitivamente. Ella me mandó un correo ayer, donde se quejaba de que... Y yo la encuentro toda la razón. Se quejaba de por qué yo no lo hice personalmente. Además, criticó a la creadora de las Indomables por juntarse a escondidas con Pamela y Raquel, algo que consideró inadecuado. Fui a saludarla a su casa televisiva, rompiendo toda norma de la televisión chilena, que marcamos 10 puntos hacia dos años, que ese matinal no ganaba nada. Media hora después la Patricia se va a almorzar con las dos Indomables, y me dice María Luisa, para que no te lo vayan a decir los periodistas, yo en este momento me voy a un restaurante a San Alonso de Córdoba, almorzar con la Raquel y la Pamela, para que limemos a Pérez y lleguemos a feliz término, y nos juntemos entonces las cuatro y trabajemos. No es que yo haya querido que me inviten, ¿qué voy a hacer con dos personas que me detienen? Se me atragan tal bistepo. ¿Y quién ocupará el espacio dejado por la doctora? Nada más y nada menos que el comediante Jaja Calderón, caracterizado como ella. Estaba diciendo como está la televisión un día, tú sabes que el otro día, la Diana Barrientro, ¿no es cierto?, apareció con un chichón en la cabeza, no sabía si se había pegado la silicona, se le fue al cerebro. ¿Será que las nuevas indomables se quieren reír de su ex compañera? Lo cierto es que este miércoles 24 de abril se reunieron Patricia, Raquel, La Fiera y Jaja Calderón para afinar los últimos detalles de su regreso a los escenarios, en donde este último llegó tapado y sin querer hablar con los medios. ¡Mirad, doctora! Definitivamente, ¡Eres un gran saludo para con nosotros! Es un nuevo capítulo de las indomables, polémicas de este grupo de mujeres de fuerte temperamento que sacan ronchas incluso antes de su vuelta a los escenarios. ¡Suscríbete al canal!